¿Qué onda Mara? Bueno, les presento, este es mi nuevo canal, creé un segundo canal para subir locuras, tonteras, estupideces que se me ocurran y cosas que no son ni parte del blog, ni parte de nada, entonces son como un pegado de cosas que a mí me gustan Este canal es un poquito más random, es un poco de cualquier cosa que se me pueda ocurrir o cualquier cosa que grabe con mi camarita Ahora les vengo a presentar un video, bueno, un compilado de cosas que vi el 23 de diciembre en Multiplaza En Multiplaza se presentaron 3 de los mejores magos que yo conozco, bueno, son 2 magos y un mentalista Entonces, fue una gran cosa, por eso se los quiero presentar, espero que les guste Les voy a dejar los twitters de estos cheros que son una gran cosa para que los sigan Ellos ahí están poniendo a dónde se van a presentar y de plano que se lucen O sea, a mí me da un gran orgullo de que ellos son salvadoreños y se ponen a nivel de magos profesionales Bueno, es bien poquito lo que tengo, tengo fotos, como dos videos o lo que sea Tengo video de Orson y del Mago Ben, pero no tengo video de Arsene Porque me pasaron al frente y nadie grabó Bueno, espero que les guste el vacil de este nuevo canal Si no les gusta, pásense a mi canal principal, hago otro tipo de cosas un poco más interesantes Así que no les prometo, no les prometo que con este canal se vayan a reír Pero al menos van a ver un par de cosas interesantes Espero que les guste y se cuidan ¡Gracias! Se fue, no me voy a meter la gana loco, si no es bien chido. Va, va uno, vamos a ir un poquito atrás, por acá. Listo, ¿lo ganas? Díganse dos que se sigan, bien. Aquí es donde se pone más feliz. ¿Qué pasa? Yo no creo quebrado. Guadalajara. ¿ace quebrado? ¡Gracias! 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 Se forró y procura que no se corró mucho. ¡Que no puedo ver el menudo! ¿Qué pasó? ¡Gracias! ¡Me la tengo afuera! ¡Gracias! No, si yo le quita la mano, quita la mano... ...así a estas mis dos manos amarradas, completamente cerca. ¡Ya! ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina